Mi nombre es Martíaz Tomás, soy dibujante, pintor, estamos aquí en el Museo de Arte Moderno, adentro no hay más que una morada, que es una muestra que reúne obras de 34 artistas, una de ellas es esta, que es un gran friso conjunto de 19 tintas, de ferrite, de pigmento mezclado con cola vinílica, de ferrite, sobre papel, sobre papel es una medida estándar, tipo posters que llevamos, y bueno, es como una imagen que evoca el espacio de la yunga tucumana, porque trabajé estas obras durante el periodo de pandemia, y el aislamiento me obligó a retornar a mi lugar de origen, que es Tucumán, una ciudad como cerca de la capital que es San Miguel, que es San Juan Tafi Viejo, y hay como un entorno natural que me motivó para trabajar estas imágenes que tienen que ver con el paisaje, y la línea que es mi modo de expresión. Los invitamos a ver adentro no hay más que una morada en el Museo de Arte Moderno.